Bueno, transmitiendo en directo creo ya, a ver aquí en Facebook, sí, y en Instagram también, a ver que os vayáis sumando gente, hola, Cecilia, a ver cómo me vea, no a mí, carraspear, sabéis que ahora, cada vez que carraspeo me acuerdo de Noemi, porque para preparar la ponencia yo carraspeaba un montón antes de hablar, de cantar y demás, y me dijo, eso no se puede hacer que te fastidias todas las cuerdas vocales, así que ahora cada vez que carraspeo me acuerdo de Noemi. ¿Qué tal, Cecilia? Qué bien que estás aquí. Hola Moisés, hola Marcel, hola El Amante Volador, hola Isabel, qué bien, cuánta gente, qué maravilla. Bueno, vamos a hablar de emprendimiento, de networking, de motivación, me podéis preguntar lo que os apetezca, pues es que yo os pueda ayudar, aprovechar estos 20 minutos, 25 minutos que vamos a estar, para preguntarme todo lo que queráis, ¿vale? Yo mientras se va sumando más gente, si queréis os voy a ir contando que, bueno, la semana pasada fue un poco locura entre la ponencia, el evento de Hotmark Camp y luego la formación de Enrico Rosa. Enrico era un emprendedor brasileño que trabajaba en la City de Londres, no estaba contento con su vida y decidió ponerse a emprender y lo que hizo fue formarse y se formó con Jeff Walker. Jeff Walker es un emprendedor americano que ha creado un sistema para cada vez que quieras vender un producto online, bueno, pues con su sistema venderlo de manera más fácil, que es primero aportando mucho valor y luego diciendo, bueno, si quieres más de esto, te venden un producto. Entonces, la formación con Enrico Rosa estuvo genial, primero tenerlo, o sea, en España y luego que nos contase su historia que empezó con su primer lanzamiento vendiendo 50.000 euros, 5 años más tarde, este, no, el año pasado creo que vendió 11 millones de euros y este año creo que va a duplicar. O sea, imaginaros de qué cifras estamos hablando, pero formarse con alguien así que tiene esa visión y que te lo cuenta tal cual, bueno, pues siempre es muy inspirador y hace que tu mindset, por lo menos, se amplíe y digas, bueno, yo no sé si voy a llegar a poder vender esa cantidad, seguramente no, pero sí el querer, el aportar mucho valor a la gente y ganarse bien la vida emprendiendo, ¿no? Que eso es lo que yo siempre le digo a mis experiencias de, está bien que seamos emprendedores, pero nos tenemos que ganar bien la vida para estar contentos y demás. Hola Andrea, hola Vero, hola Cristina. Bueno, pues vamos al lío, preguntarme lo que queráis sobre emprendimiento, sobre networking, sobre, no sé, motivación, sobre cómo me organizo, no sé, preguntarme absolutamente lo que queráis. ¿Qué tal Andrea? Andrea la tenéis que seguir, que es la leche, la tenéis ahí, Andrea Rubiano Mentoring. Y a Cristina de Javing Fan, que es la que me hizo el corazón con el que inicié la ponencia en Hot Markham, que al final iba de apasionarse, entonces me hizo un corazón precioso y le pusimos un sonido de como de latir y entonces salía el corazón súper bonito. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, pues si tengo cosas pendientes me levanto a las 5 o a las 6 para que antes de que las niñas se despierten, hacer las cosas gordas y pendientes para yo empezar el día tranquila. Luego levanto a mis niñas, nos vestimos, desayunamos, nos peleamos un poco, les tengo que decir las 3.840 veces y nos vamos al cole. Así va al cole, vuelvo y si me ha dado tiempo a desayunar, pues ya estoy desayunada y si no, me tomo mi tiempo para desayunar de manera saludable. Porque si no, lo que como es corriendo café con leche con galletas, pues que no es nada saludable y yo tengo comprobado que si tomo fruta y verdura, tomo un montón, pero fruta poco, ¿no? Si tomo fruta y me obligo a tomar fruta, pues estoy mucho más saludable, más fuerte, más de todo. Entonces trato de desayunar bien normalmente. Y de ahí empieza mi jornada laboral. Lo que hago normalmente primero es publicar en Instagram una foto, luego hacer los stories, que no tengo ninguna estrategia, siento deciros, pero no tengo ninguna estrategia. Es un poco el primer story público lo importante, lo que quiero que me hagáis más caso porque luego a medida que van pasando me veis menos. Y luego tengo una pregunta siempre aquí, que es esta. ¿A qué vas a dedicar tu tiempo? O sea, lo tengo aquí delante. Y entonces eso me hace plantearme bien de a qué voy a dedicar mi libreta de tiempo, que es lo importante. Entonces primero hago lo importante y luego con el resto del tiempo, pues el resto de tareas. Tengo mi libreta llena de tareas que no consigo nunca hacer, pero lo importante, como ya lo tengo hecho, os voy a enseñar mi desastre de libreta. Esto es lo peor. No es nada Instagram. Entonces cuando esto... Y así voy. O sea, que no es nada... Y luego trato de... El día que tengo muy poco tiempo, me pongo pomodoros, que sabéis que es una herramienta de Google, en el caso de Chrome, tienes una especie de aplicación que lo puedes añadir ahí, que son pomodoros y que son... Perdón. Como bloques de tiempo... Y así me planifico. A ver, espera, que yo he empezado aquí a hablar y ya no os leo. Esperad, esperad, esperad. ¿Cómo te puedes levantar a esa hora y aguantar todo el día? Porque luego me ha puesto pronto. O sea, yo tengo establecido que a las diez menos cuarto tengo que estar en la cama con mi tisana para leer o hacer lo que me dé la gana durante media hora. Mirar Instagram, contestar WhatsApp, hablar con mi mejor amiga, hacer lo que me dé la gana. Luego ya me pongo mi meditación de la aplicación Siente y me voy a dormir. Entonces, yo tengo comprobado. Hoy hablaba con Antonio de que si yo no duermo mis horas, me pongo enferma. No me pongo enferma de súper enferma, me constipo. Entonces yo, si sé que cuido mi alimentación y duermo, estoy hecha en roble. Puedo con todo. Así que, no sé, es conocerse. Y no veo la tele. No veo la tele. Prefiero leer porque la tele viene muy bien para entretenerse, para no pensar, para evadirse, pero no me aporta nada. Entonces decidí que tenía muchos libros sin leer y que me apetecía mucho aprender. Y ahora la verdad es que me flipa. Es el momento. Es una serie, el libro. Entonces estoy aprendiendo, subrayo, no sé qué. No sé, a mí me flipa. Entonces sí, que yo lo consigo. ¿Cómo consigues hablar en público y no estar nerviosa? Pues porque yo pienso. Lo mal que lo he pasado yo con algunas cosas, con mi timidez, con mis cosas. Si yo esto se lo puedo dar a esta gente que sufra menos, entonces me centro en eso y ya está. En esta ponencia en especial que hablar en un teatro es, o sea, es la pera, estaba tan, o sea, tenía tanto miedo por la canción de después, que yo sabía que era como lo fuerte, que en Hot Markham te ponen como una musicita así en plan muy yankee, de chan, 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 chan. Yo, hola, Ferrero, ¿no? Entonces cuando salí, yo tengo mi ponencia con las slides preparadas, pero el inicio no me la había preparado porque, no sé, yo estoy acostumbrada a dar charlas y empezar a hablar. Bueno, pues ahí no tenía nada preparado de inicio antes de empezar las slides y empecé a hablar como si yo estuviese, es que no os podéis imaginar, como si estuviese con mis cinco amigos, con una seguridad, pero porque estaba pensando que la canción era lo gordo, no la ponencia, que la tenía muy bien preparada y demás. Y luego otra cosa, cuando estaba en el backstage, que estaban presentándome y demás, mi corazón estaba pum, 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 y venía de hacer ejercicios de voz con Noemí Carrion. Entonces subí y yo dije, es que esto no lo controlo, o sea, estaba acelerada y digo, es que no voy a poder ni hablar. Entonces le dije a Raúl, necesito un minuto, Raúl es el que era el director de Hot Markham España. Entonces me fui a un sitio oscuro, me centré en mí y yo me notaba mi corazón que iba acelerado y entonces me empecé a visualizar como que mi corazón iba súper tranquilo, en plan pum, pum. No sé cómo lo hice, pero salí al escenario, pero tranquila no. Lo siguiente, o sea, salí como de andar por casa, hola, ¿qué tal? Bueno, no sé, imaginaréis que yo estoy aquí porque soy tal, pero yo soy tímida y para mí esto es un esfuerzo de la ley. Empecé a hablar con Bobo, yo empecé con la presentación, me salí del guión, yo siempre me salgo del guión porque se me van ocurriendo anécdotas que puedo contar que apoyan a la slide, que encima yo la tenía en la espalda y también la podía ver en un proyecto que había ahí, pero yo soy miope y no veía nada bien. Así que yo fui improvisando y para mí lo chunguí era lo de la canción. Así que, ¿cómo lo hago? Focalizándome en el valor que voy a aportar y, o sea, yo soy un poco histérica de que cuando a mí alguien me oye y está invirtiendo su tiempo, se vaya con algo que pueda aplicar a su casa porque si no me da como vergüenzita. Entonces, bueno, pues eso, espero que te haya contestado. ¿Tienes algún planificador o programador? Nada, Andrea, nada. Mis pomodoros y mi lista de tareas. ¿Qué herramientas usas para tu día a día? Pues mirad, tengo mi libreta chunga donde pongo las tareas. Tengo mi planificador mensual, a ver que os enseñe, que este es de Estradivarius. Uy, me ha caído algo, el boli, ¿vale? No sé si se ve. A ver. Bueno, un planificador que yo lo voy rellenando y demás. Y luego tengo la agenda, yo utilizo muchas veces, la agenda de malas madres que ahí me pongo lo que voy a hacer en el día. Pero hay días que lo hago y hay días que no, de verdad, que es que no soy una máquina. Yo no soy la mejor para hablar de planificación. Yo también anoto y tacho las tareas que hago. Genial. Caterin. A ver. Yo también prefiero leer a la tele. Genial. ¿Qué tipo de libros lees? ¿Conoces alguno sobre emprendimiento? Pues yo leo sobre un poco de todo, ¿eh? Networking, o sea, sobre todo de crecimiento personal. Sobre emprendimiento. Mirad, voy a ir a por un libro. Mirad este de Vivir sin jefe. Me lo regaló Sergio y lo tengo que sortear. Entonces, esta semana, esta semana no. La que viene, si eso ya lo sortearé. Este tiene buena pinta. Vivir sin jefe de Sergio Fernández. Este yo aún no me lo he leído. Tampoco... Ah, mirad lo que dice Alejandra. Yo tampoco veo la tele. No quiero ensuciarme la mente con manipulación. Pues mirad, pues yo también. Yo me meto en mi cabecita lo que yo quiero. Me salió genial la ponencia y la canción. ¡Ay, qué maja! Fue muy divertida la charla. Hola, Maiko. Vale, Carmen. Yo creo que lo podré guardar, pero no sé. Últimamente no puedo guardar los directos. Si no, se queda en Facebook. Sí, el papel. Sí, yo soy dueña de papeles, como habréis podido. Andrea, ¿tú qué quieres? ¿El libro o qué es? Descubre todo. Sí, yo también soy de libretas. Tener lápiz a mano ayuda a clarificar las ideas. Sí, a mí me sirve un montón. Yo no sé. ¿Cuándo lo sorteas? Pues Andrea, no lo sé. No tengo que pensar qué estrategia voy a hacer yo para sortearlo, porque tengo dos. Sergio Fernández me dio dos. No sé, tengo a pensar. Si tenéis alguna idea de cómo sortearlo y demás, me lo mandáis luego por directo. Maiko dice... Fue brutal la ponencia. Yo aún tengo los pelos de... ¡Qué maja! Ah, el libro. Pues sí, Andrea, voy a sortear dos, pero me tengo que inventar algo divertido. Entonces, por eso aún no los he sorteado. O sea, yo sí un poco de... Tengo eso ahí y cuando se me ocurre algo, entonces es cuando lo hago. Soledad, me dice si podrías decir alguna estrategia para generar alianzas. Sí. Mira, la mayor estrategia es ayudar. Yo siempre os hablo del networking del acierto. Es decir, si tú eres buena en maquillaje y tú ahora me ves... No sé, imagínate que yo un ojo ahumado fatal hecho o ahora que me ves algo así y dices, Joana, es que esto no te favorece nada. Pues tú me escribes, me escribirías, me dirías, oye Joana, que te he visto que el color que utilizas para tus pómulos en vez de, no sé, marrón debería ser más rosa porque te favorece con no sé qué. ¿Vale? De esa manera, tú me estás ayudando con tu conocimiento y cuando yo necesite algún consejo de maquillaje o de, al final para mi marca personal el maquillaje y demás es importante, ¿a quién voy a recurrir? Pues a quién me ha ayudado. Entonces, cada uno tenéis una expertise diferente y podéis crear alianzas estratégicas con quien queráis ayudándole desde vuestro conocimiento. Y eso pasa por quien se ha diseñado el web, que vea la web de Pepito que quiere colaborar y decirle, oye, yo mejoraría esto y esto. Quien sepa de copy, yo mejoraría esto y esto. Quien sepa de, no sé, de mindfulness, si esa persona la ve siempre estresada, que le dé tres ejercicios para que se relaje. Dar, aportar desde vuestro conocimiento para que luego esa persona, cuando tenga que recurrir a alguien, pues a quien recurra, a quien le ha ayudado sin pedir y demás. O sea, yo soy muy de networking de ayudar antes de pedir. Y luego si se te ocurre un taller, si se te ocurre una vez, también proponlo. Es que nunca, nunca, se sabe, yo el otro día estaba viendo el directo de una persona y le dije, oye, ¿por qué no montas esto con esto? No sé, que hay veces que se nos ocurre. Pero incluso cuando tú veas a alguien y se te ocurre un taller que no va con tu tema, pero conoces a Pepito y a Juanito, ¿por qué no le dices, oye, ¿por qué no organizas un taller con Pepito y Juanito? Que tiene mucho que ver y sería un taller súper interesante. Sí, el networking era cierto. Sí, networking de calidad. Pero es que, o sea, al final el networking es crear contactos, crear conversaciones con otras personas y se nos está olvidando porque como en la tele y en los medios nos dicen que todo el mundo es malo y que hay que desconfiar y cuidado, pues al final vamos como cada uno en nuestra burbuja y dejas entrar a una persona o dos, pero con mucho cuidado porque te puede pasar algo. Entonces, no, no, yo creo que hay que hacerlo al revés. Primero pensar tú que todo el mundo es majo, es bueno y demás. Mientras no se demuestra lo contrario. Entonces, ir dando, ir sonriendo, ir ayudando. Y si hay alguien que de repente no funciona como tú, no tiene tus mismos valores, pues ya te cierras y dices, mira, es que no te va a tener eso. Diga tú a tú mismo y dices, mira, yo con esta persona no quiero porque es negativa, porque es criticona, por lo que sea que no vaya con tus valores. Yo, por ejemplo, por ejemplo, cuando la gente que veo que está sin parar de criticar, que no para de ver el defecto a todo y demás, yo no lo quiero hacer, pero no por nada. Es que se me pega y yo no quiero que se me pegue porque yo quiero tener mi visión positiva de la vida y mientras no se demuestra lo contrario, yo quiero ser confiada. Esto es mi elección. Pero bueno, que en la sociedad que vivimos lo guay es, tú tienes que ser desconfiada, si no te piden, no des consejos, ve a la tuya y demás. Entonces, cada uno que funcione como quiera. Hay que conocerse, saber los valores de cada uno para luego elegir con quién quieres trabajar, con quién quieres colaborar, qué amigos quieres tener. O sea, es que lo único que podemos elegir son amigos, amistades y colaboraciones. La familia nos viene en el Park y ya tenemos bastante congestión al eso. Sí, la gente tóxica quita mucha energía. Hola, Chema. ¿Qué más queréis preguntar? ¿Qué más queréis que os cuente? Preguntarme, please. No sé, el networking ha existido toda la vida y no es un concepto de ahora, incluso en los pueblos, en las aldeas. Yo no sé si vosotros sois de ciudad, de pueblo, de aldeas, yo soy de pueblo y mi madre tenía una tienda y cuando no podía estar conmigo me dejaba en casa de la vecina un rato o se iba a comprar un segundo y demás. Entonces, no sé, es volver a las raíces, a colaborar, a confiar y ayudarnos unos a otros. Networking es la cosa más sencilla del mundo, lo que pasa es que la timidez, el miedo, el pánico a hacer el ridículo. Eso nos da pánico. ¿Y qué pasa si hay que hacerse el ridículo? Es que no pasa nada. Es que nos creemos que se va a quedar en la cabeza de todo el mundo, fíjate, esa persona metió la pata. Pues no, vas a aprender, te vas a reír de ti mismo, van a ver que eres natural, no sé, no sé, es que tenemos que arriesgarnos más, salir de nuestra zona de confort. Lo que yo hoy decía, ¿no? Vamos a jugar más, vamos a conectar más con la parte del niño. ¡Ay, qué guay, Soledad! Pues no, no me acordaba, no me acordaba, pero qué guay. ¿Qué dice Soledad? No sé si recuerdas, pero tuve una charla contigo en un cumpleaños y me habías dicho que haga las cosas que me gustan, siendo madres aún más, y eso detonó para bien claro que ese fin de fui a un recital. Pues sí, es que se nos olvida muchas veces nuestra parte de priorizarse. El priorizarse, cuando yo hablo de priorizarse, cada uno tenemos una serie de tareas, pero el priorizarse es decir, bueno, es que a mí me gusta leer, o es que a mí me gusta, no sé, dormir en una siesta después de comer de 10 minutos. Pues si te gusta, si te viene bien, hazlo y prográmalo también en tus tareas. Es que es súper importante, y no sé, ¿qué les cuida mucho? Porque es muy importante el dedicarte ese tiempo para tú sentirte bien, ¿no? Michael me pregunta, ¿qué crees que funciona mejor, las alianzas online o a nivel personal? Igual, sí, es que el online y el personal es igual, lo que pasa es que no la tienes enfrente, pero si tú vas a ayudar a una persona online, incluso en online puede ser más fácil porque no te estás tú, no te está viendo, entonces yo diría, vamos a aprovechar el online para un primer contacto, para acercarte, que en la calle no te vas a ir a encontrar a, no sé, Andrés Belencoso, no sé, por decir a alguien, ¿no? Pero si tú tienes una marca de ropa de hombre y online tienes acceso a Andrés Belencoso, a decirle, oye, mira, pues te quiero mandar esto tal, o oye, hago, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Bañadores con plástico reciclado y hago un tejido, no sé qué, me encantaría enviarte tres para que los disfrutes, ¿vale? En offline lo tienes difícil porque a ver si consigues el contacto del representante, a ver si consigues en no sé qué, pero en online lo tienes fácil, es aprovechar la parte online y si luego en un evento podéis poneros en contacto con esa persona, pues mucho mejor, pero ya habéis adelantado en el modo online. Sí, Cristina dice, es muy importante cuidarse a nivel mental y tanto, es súper, súper. A ver, Isabel de Fanny Mami Viza dice, desde que me he dicho tengo menos reparos en hablar de lo que hago con gente extraña. Mira, qué bien. Ah, en la Ibiza Fashion Week estuviste ahí hablando y haciendo networking, pues qué maravilla. Sí, 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 tenemos que hablar. Bueno, y eso es otra, ser emprendedores y que nos dé vergüenza de hablar de nosotros. Pero vamos a ver, si somos emprendedores, te quieres dedicar a vivir de tu talento y a crear un negocio, ostras, es que venderse no es malo, no es estar vendiendo humo. En el caso de Isabel, haz unas alpargatas artesanales que te mueres con unas telas chulísimas. Pues si ella no lo dice, pues un padre, una madre, un tío, no sé qué, no va a poder regalar estas alpargatas a otra persona porque si Isabel no lo dice, si Maiko dice, si todo suma, suma el online y el offline. Pero con el online lo tenemos muchísimo más fácil para conectar con un montón de personas. O sea, que vamos a darle caña para hacer el networking del acierto que os he contado. Para conectar, para pedir ayuda, para... es que para todo. Es que incluso, imaginaros que vais a hacer un evento benéfico y queréis que tal famoso o tal influencer venga a vuestro evento. Lo tenéis súper fácil online. No sé, pero incluso para aportar valor desde vuestro conocimiento, desde... si sois especialistas en marketing, si sois especialistas en, no sé, en maquillaje como Soledad o lo que sea, pues aportar valor. Aportar valor que lo tenéis súper fácil en online. Preguntadme todo lo que queráis, chicos. Nos quedan ocho minutos. Pero vamos, ¿qué hemos hablado? De organización, que ya habéis visto que mi organización es bastante patata, pero a mí me funciona. Fíjate, Isabel dice que se las enseñó a justo sus alpargatas. Mira qué guay. Hemos hablado de organización, hemos hablado de cómo me organizo en mi día a día, ya habéis visto que es un poco básico y que luego las prioridades de cada uno, los valores de cada uno es súper importante para establecer qué quiero y cómo lo hago. Eso no quiere decir que todos los días yo me acuesta a las 10, hay días que me acuesta a las 11. Hola, Silvi. Hola, Amparo. ¿Vale? Pero que preguntarme sobre vuestros negocios, preguntarme cómo hacéis vosotros networking. Por favor, aprovechar que estoy aquí para lo que queráis. Aprovechar que yo llevo unos cuantos años emprendiendo, pegándome leches, levantándome, pegándome leches, levantándome. O sea que lo que sé es por las leches que me he pegado y sobre todo observando a los buenos. A mí me gusta mucho juntarme con gente muy lista, mucho más lista que yo. Temas para tener en cuenta cuando quieras ampliarte. ¿Ampliarte quieres decir ampliar equipo? ¿Ampliarte? Supongo que será eso. Vamos a tener en cuenta cuando quieras ampliarte será equipo. Carla se parte, no sé de qué se parte. Ah, sí. Vale, pues yo no te puedo decir porque yo aún no he ampliado equipo. Yo experiencial soy yo y mis circunstancias y luego tengo diferentes colaboradores. ¿Cómo elijo colaboradores? Gente que entienda mi forma de trabajar y gente que me aporte muchísimo. Es decir, yo sé que mi forma de trabajar es con mi libreta como muy básica, muy de impulso y yo no soy nada organizada en el sentido de voy con mi Excel súper exhausta y de aquí a aquí hago esto y de aquí a aquí. Yo no soy así y entonces podría ir de que soy así pero no soy así. Entonces, ¿qué me gusta? Juntarme con gente muy organizada. Entonces, si yo tengo colaboradores para colaboradores para email marketing, para copy, para el branding, para... Tengo muchos colaboradores. Entonces, esta gente quiero que sea muy profesional, muy organizada porque la parte creativa ya la tengo yo. La parte creativa ya la tengo yo. Y sobre todo todos estos colaboradores, que puede ser Aura, puede ser Maiko, puede ser Paco Vargas, toda esta gente que sea súper profesional, súper responsable y muy organizada. Pero sobre todo, muy buena gente. Y que entienda mi forma de hacer. Es decir, yo delego tareas muchas veces con un audio en WhatsApp. O sea, para que veáis. A ver, Alejandra, soy emprendedora y estoy en proceso de montar una empresa online de ilustración. ¿Crees que es complicado la venta online? ¿Qué es lo más importante para arrancar? En mi opinión, yo creo que emprender es dificilísimo. O sea, cuando digáis, y si no, pues emprendes. Esto es una barbaridad. Si tienes un trabajo, dedícate a ahorrar como una campeona y cuando ya tengas ahí un colchón, lanza tu empresa. Pero hay que tener un colchón. Y si no lo tienes, pues intenta gastar lo mínimo posible. Emprender online es súper difícil. No tienes un local como sería lo normal del offline, pero en online, yo os digo una cosa, lo más importante no es lo que vendéis. Lo siento. Os lo digo así. Es cómo lo vendéis. Entonces, el marketing online, el tener una estrategia establecida es súper importante. Súper importante. Entonces, si tú vas a vender ilustración, tu ilustración se da por hecho que va a ser bonita, bien hecha y que tú eres profesional. Pero la parte de marketing online y estrategia es lo que va a hacer que llegue a tu público. Así que, yo no sé, o sea, yo tardé mucho en aprender esto, pero todos vosotros sois súper buenos profesionales. Se da por hecho que tenéis un producto de la leche, pero tenéis que pensar en la estrategia, hacia dónde vais y qué pasos vais a seguir. Y rodearos de gente que se vea muy buena en estrategia. Porque en mi caso, yo puedo ser muy buena conectando a gente. Puedo ser muy buena en motivación porque yo voy absorbiendo información de todo y aprendo muy rápido. Pues la parte creativa la tengo súper hecha. Pero yo no soy estratégica. He ido aprendiendo con el tiempo. Pero ¿qué he hecho? Juntarme con gente muy estratégica que me diga por dónde ir o contratar a alguien o decir, oye, mira, hazme la planificación de esto y yo la sigo. Yo soy muy hacedora. O sea, tú me dices, haz A, B, C y D en rojo, verde y amarillo y yo lo hago tal cual. Porque me fío de tu profesionalidad. Igual que me fío de mi creatividad. Como ilustradora, seguro que son una serie de ilustraciones preciosas. ¿Vale? Muy bien. Pero rodéate de alguien que sea estratégico para que tú llegues a mucha gente y puedas vender. La forma de vender es llegar a mucha gente y de esa masa de gente unos cuantos te van a comprar. Puede ser un 1%, un 2%. Entonces, hazte tus cálculos. Si tengo que vender 80, ¿cuánta gente necesito? Vete a alguien que sea estratégico y decirle, yo necesito vender 80 al mes o 80 al año. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Que te digan lo que tienes que hacer. Entonces, tú te haces tus números. Es que esto no lo cuenta casi nadie y es la base de cualquier negocio online. Así que lo más importante para arrancar es que tengas un colchón, que decidas qué planificación te vas a hacer de ventas para vivir no solo bien, sino muy bien de tu negocio. El otro día hablaba con una chica, un talentazo y demás, y me decía, es que yo tengo un sueldito. Y le dije, tú no puedes tener un sueldito. Tú tienes un talentazo y te mereces un sueldo. Y eso no se nos mete en la cabeza. O sea, pensamos en pequeño de, bueno, que tenga un sueldito. No, no, tú tienes que tener un sueldazo porque llevas formándote seguramente un montón de tiempo, porque llevas levantándote muy pronto aparte de tu trabajo, porque llevas haciendo un montón de cosas para ser la mejor o de las mejores de tu sector y no te mereces un sueldito. Tú te mereces un sueldo digno, sino un sueldazo. Entonces, cambiar la mentalidad y rodearte de gente estratégica es súper importante. Hacedme más preguntas, chicos, que esto se acaba. Espero que os está aportando lo que os estoy contando. Os he descubierto algo y ya lo sabíais todo. Decidme, please. A ver. Totalmente de acuerdo. Yo tampoco soy estratégica. No, no, que desastre nada, Cristina. No se puede tener todo. O sea, si eres creativa ya bastante que tienes ese talentazo. Mira lo que dice Carla. Yo tampoco lo era y la primera web que saqué hace cuatro años fue un palo tremendo. Claro, porque creemos que vamos a hacer una web y ya vamos a vender. ¿Esa persona estratégica es un mentor? No, pero también puede serlo. ¿Sabéis que podéis contratar a todo tipo de profesionales por horas? O sea, si una mentoría te cuesta 5.000 euros y tú no tienes ese dinero, coge a una persona y dile, quiero una hora de consultoría, pues vamos a darme. Y eso, incluso, aunque no lo tengan en la web, se lo puedes proponer tú. ¿Cómo buscas a tus colaboradores? Pues mira, Belén, es que yo no paro de estar con emprendedores. Entonces, yo identifico con quién va y también me hacen muchas proposiciones, todas muy decentes. Todas muy decentes. Entonces, me hacen proposiciones. Oye, Joana, pues si tal, yo te he pensado en hacer esto y otra persona viene y me dice, yo he pensado en esto, pues a mí me va este más estilo que este, pues cojo este. O sea, que sea buena gente y que me guste el estilo. Mira, Alejandra dice que tiene una mentora. Pues muy bien. Pues Alejandra dice, ¿qué mentora si estás contenta? ¿Cómo podrías encontrar a un buen mentor? Bueno, pues Cecilia, tú me puedes preguntar a mí lo que quieras que está haciendo de mi comunidad. O sea, que podemos hablar, pero vamos, me puedes preguntar todo lo que tú quieras. Tú ya tienes un mentor porque yo estoy a tu disposición. Tú no tienes que pagar por mis consultorías. Maiko, proposiciones decentes arriba. Carla dice, los grupos de Mastermind también aportan mucho. Mira, Cecilia, tú ya tienes en la comunidad incluidos Mastermind. Sí. Sí, hay que rodearse, o sea, hay que saber los talentos de uno y rodearse de lo que es complementario. Y así llegaremos donde queremos. Y sobre todo tener un objetivo de networking. Yo siempre digo que tenéis que tener claro dónde queréis llegar, en qué tiempo queréis llegar, a ver si es posible o no. Y haces una serie de, 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 vale, para llegar aquí voy a tener que hacer A, B, C, D y E. Y a ver si es posible. Y luego te vas a este mentor o a este especialista y le dices, oye, quiero contratarte una hora a ver a qué precio es y le dices tus planes y que te diga, pues esto se puede conseguir así o sea, o incluso, esto es como los médicos, coges a dos mentores que te digan cada uno una cosa y haces luego o una mezcla o eliges cuál te va mal por el estilo que las cosas no son cerradas y que si no están inventadas que las inventéis. Es decir, si un especialista que tú sigues de repente no tiene consultoría pues dile que te la cree. Yo no tenía servicio de consultoría pero no parabais de pedírmelo. Pues ahora la tengo en la web. Es que, de verdad, yo no, o sea, yo decía, bueno, pues no sé, pues yo a la gente de mi comunidad les voy aportando pero yo no sabía si a otra gente le interesaba. Me la estaban pidiendo tanto que ya está hecha. Ay, gracias Alejandra. Dice, mis consejos son súper prácticos. Sí, esa es otra. Yo sé que soy directa, práctica, entonces, quien quiera a alguien que se explique pedagógicamente, suavemente, pues esa no es mi personalidad, yo tengo otra personalidad, ¿vale? Y entonces, en vuestros negocios también tenéis que saber cómo sois para ver con quién vais a conectar y estar orgullosos de cómo sois. Cada uno somos perfectos como somos, no hace falta cambiar ni que yo sea más dulce ni que yo sea más lenta explicando, no, está bien así como soy, conectaré con unas personas y con otras no. Oye, en los stories os he dejado una cosa sobre autenticidad, hay que ser auténtico, hay que diferenciarse porque si somos todos clones, es un rollo y es muy aburrido. Así que, identificar qué cosas diferentes tenéis y fomentarlas. Maiko dice, las consultorías estratégicas son muy interesantes, hay que escuchar a nuestro público, es que Maiko se dedica a hacer copia y ha trabajado en agencia. Bueno, chicos, pues esto se acaba, que en 15 días tenemos otro directo, que si me queréis mandar preguntas para que ya las conteste en el siguiente, en el siguiente directo, pues estaré encantada. A ver, ¿alguien va a aconsejar algún mentor estratégico? Poner, si queréis aquí, mentores que os gusten, por favor, ponerlos y así los compartís entre todos. Ya sabéis que yo soy muy de colaborar, aportar valor, entonces, por favor, todos poner los mentores que conozcáis para que la gente los busque, los mire y demás. Yo, para la gente que vende a empresas, yo siempre recomiendo Leticia del Corral. Para la gente que vende a empresas, quien vende a público final, bueno, pues seguro que tenéis ahí un montón. Gracias, Alejandra. Genial. Gracias. Bueno, compartir, por favor, mirad, Shell Costa, por ahí están diciendo. Compartir mentores, decirme si os ha gustado lo que os he contado y si os sirve. Sí, voy a intentar guardarlo, pero no sé si me va a dejarlo. En Facebook seguro, pero voy a ver porque hay veces que me deja y hay veces que no. Y ahora, ya para finalizar, os voy a regalar mi masterclass del método que yo utilizo de networking, que es el mío, es Slow Networking Efectivo, que lo podéis encontrar en www.experienciar.es barra masterclass. Y ahí tenéis una masterclass sobre Slow Networking Efectivo, que es el que utilizo yo. Es mi método y me veréis desde el sofá de mi casa estupendamente contándoos cómo hacer networking y qué es lo que tenéis que hacer para conectar con otras personas y conseguir visualidad y hacer que vuestros negocios crezcan y al final conseguir la vida de vuestros sueños. Bueno, un besito muy fuerte. Cuidaros, que tengáis una semana estupenda y nos vemos dentro de 15 días. ¡Mua! Bueno, gente de Facebook. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Beatriz? ¡Qué guay! Y Beatriz, ¿no hablamos? ¿No hablamos tú y yo después de... ¿Después de la ponencia? Bueno, cualquier cosa me escribes, ¿vale? Aquí me despido. Un besito muy fuerte. Cuidaros y en 15 días nos vemos en otro directo. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, la contesto en 15 días. Cuidaros mucho y que tengáis una semana fantástica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!